Mami, yo traigo la putería, subía, 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 subía Tú tienes más flow que yo, quítame las pistas si tienes flow, está loco, quítate tú pa' ponerme yo, ah Y se compró una almani, quítame de tu sushi, sushi, yo tengo el fondo como si fuera Gucci, quítamelo si tú puedes maniga Yo me pierdo con la liga, yo me pierdo con la liga, yo me pierdo con la liga, quítame las pistas si tienes flow Mira lo que traigo yo, mi, 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 mira lo que traigo yo, mira lo que traigo yo, mi, 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 mira lo que traigo yo Let's get it, let's get it, let's get it Perdona que te diga eso cabrón, que soy el más rapero.com Las mujeres quieren en mi habitación Porque saben que yo tengo la medicación Yo tengo las cruz que todo el mundo anda buscando Andan buscando Dando una vuelta por la city y lo estamos explotando Me gusta tu piel, esa morena Y como tú te ves, tú te ves tan buena Y te quiero comer, te quiero comer Y tú te ves tan buena, y te quiero comer Diego, el patrón El cubanito, TR Tik, 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 tik Gracias.